El viernes pasado, buena parte de la actualidad de nuestro programa la ocupó Lluís Llach. Entre otros motivos, porque durante esos días, y todavía durante estos, son en realidad 12 recitales, Lluís Llach estaba actuando en París. Popgrama ha tenido allí a dos de sus miembros, dos representantes, que hoy nos van a contar en qué han consistido, al menos alguno, los que ellos han podido ver, de esos recitales. Ángel Casas y Carlos Tena estuvieron en París. Lluís Llach está en un teatro. ¿Qué diferencia hay, Ángel, entre el recital que todo el mundo pudo ver, todo el mundo que estaba en Barcelona en enero del 76, en el Palacio de Deportes Municipal, y estos recitales dados fuera de su país, pero en algún sitio tan cercano como es París? Bueno, es muy distinto tener a un público catalán, hablando su propio idioma, que un público francés, al cual hay que explicarle, naturalmente, cada una de las canciones, o al menos tener un papel delante en el cual la gente pueda leer, por un lado. Por otro, el público catalán normalmente se sabe todas las canciones de Lluís Llach, y el público francés normalmente las desconoce. Entonces, en el caso del Palace, que es el teatro donde en París tuvo lugar la presentación durante doce recitales de Lluís Llach, fue un caso absolutamente de artista contratado por un teatro y contratado con un sueldo fijo, es decir, no iba a tanto por ciento, por lo tanto no decidía qué tipo de precios iban a aplicar a este recital, y por lo tanto ofrecía también un recital de tipo estándar, es decir, con una serie de canciones de distintas épocas suyas, y con una novedad muy interesante, que era la presentación en directo, la actuación en directo, el cantar en directo, de toda la obra básica de su último longplay, titulado Campanadas Amor. Esta última obra, esta última pieza que compuso Llach y que incluyó en el longplay, requiere para su actuación, para su escenificación, un gran número de músicos. De hecho, él lo grabó con 140 instrumentistas, entonces lo que ha hecho Llach ha sido simplificar al máximo los arreglos y, en definitiva, cambiar un poco la fisonomía de la canción, del tema, ya que él explicaba, nos explicaba la pasada semana, que es muy difícil él cambiar estas estructuras, porque lo que suele hacer es componer y arreglar en función de lo que quiere decir en la canción. Entonces él ha interpretado este tema con cinco músicos solamente, y haciéndose él propiamente las voces de coros. Es decir, en un momento dado, Llach cambia la voz por la de barítono, él la suele tener a una tesitura de tenor, y hace las voces corales de hombres que se escuchan en el disco. Esta ha sido probablemente la cosa más interesante desde el punto de vista nuestro, de gente que ya conocía previamente el longplay. En segundo lugar, lo que ha hecho Llach ha sido plantear una serie de canciones nuevas, la mayoría de las cuales, creo que cantó cuatro en total en París, no tienen todavía título. Eso en París no es problema porque las canciones no se presentan a la censura previamente, ni es necesario tenerlas muy dibujadas. Uno puede, en definitiva, improvisar cada uno de los temas que va a cantar. Yo me gustaría preguntarle a Carlos, que también estuvo allí conmigo, estuvimos juntos, ¿qué impresión te dio como cantante para un público francés? ¿Cómo crees que la gente recibió el impacto de la voz y de las canciones de Llach? Bueno, en primer lugar, que suscribo todo lo que tú has dicho. Y la segunda posición es que, efectivamente, el público francés se sorprendió un poco, no ya de las canciones nuevas que Llach interpretaba, sino que al tiempo vio que Llach se desmadraba un poco más, por así decirlo, en esa manía suya, que creo que está muy bien porque al tiempo ensaya su voz y hace una especie de reto a su propia garganta, de elevarla a tesituras increíbles, el caso del bandulé es muy claro, haciendo la voz de bajo, haciendo la voz de barítono y tenor, y que para un público francés o para cualquier tipo de público, el enfrentamiento con un cantante, que quiere decir cosas muy importantes, que las dice de hecho, que ha sido un cantante que ha luchado toda su vida por la canción popular y que ha denunciado lo que había que denunciar, se plantea también en ese momento la utilización de la voz como un instrumento más. Y esto le sorprendió a niveles increíbles, por eso creo yo, que el éxito de Llach no ha sido solamente cuando en España él no podía cantar, sino que el éxito sigue siendo todavía, pudiendo cantar en España, que es lo más importante, acabando un poco con ese mito y esa mitificación que existía de que los cantantes españoles que van a Francia son los prohibidos aquí. A pesar de todo sigue cantando allí, el público lo acepta maravillosamente bien y sobre todo que no hay ningún cantante en Europa que haga lo que Lluís está haciendo ahora mismo. Yo creo que para perfilar un poco el personaje dentro del ámbito parisino, habría que decir que la mayoría de asistentes a los recitales fueron franceses, que la crítica, aparte de ser positiva, estuvo básicamente interesada, y los críticos que fueron y comentaron la actuación de Lluís Llach fueron básicamente de periódicos y revistas guachistas, o sea, la derecha no prestó ni tan solo tuvo la molestia o se tomó la molestia de asistir a recital, lo cual ya significa que Llach no es un señor nuevo que llega a París a cantar de una forma determinada y que todo el mundo está esperando a ver qué pasa, sino que ya es un señor significado en un contexto muy concreto y que ya hay una gente que le interesa y otra gente que olímpicamente le desprecia. Creo que esto es muy importante para significar... Dejadme que os pregunte algo. Dos cosas. ¿Cómo hace Llach? ¿Hace como cuando canta en España, fuera de Cataluña? Es decir, explica cada canción de una forma u otra y luego hablasteis con él. ¿Qué dijo? ¿Está contento? ¿Cuál es su impresión? Él estaba más o menos contento, ¿no? Más o menos contento porque no todas las noches tenía la misma voz, la fuerza muchísimo y eso le lleva a tener un cuidado especialísimo con todo lo que toma, lo que bebe y cómo cena o cómo duerme, etcétera, etcétera. La presentación yo creo que la hace un poco más, digamos, distinta porque la situación francesa también es diferente. El caso concreto de hablar de nacionalidades en Francia, él lo dijo muy claro, era más delicada hacerlo allí puesto que hay una centralización muy peligrosa en París. Él habló de los bretones, de los occitanos, de los pueblos del Estado francés que necesitan una identificación y una, digamos, difusión de su música paralelamente a lo que está ocurriendo en España ahora. Él, en definitiva, lo que hace es situarse un poco en la mentalidad del público francés, del hombre que está escuchándole y que puede conocer o no los problemas catalanes. Entonces, a partir de ahí, Jack explica la canción. ¿Y estrenó canciones? Estrenó cuatro canciones concretas. Cuatro canciones que van a formar parte del próximo long play de Louis Jack. Son cuatro canciones básicamente centradas en una temática que él dice como marinera, como muy salida de la tierra porque es un tema que a él le interesa. Y esa va a ser la base de las varias canciones que va a incorporar en el disco. No estaban todas hechas, todavía dice que prefiere hacer las canciones a medida que va trabajando el long play porque tiene dos semanas para grabarlo y, por tanto, puede improvisar en el estudio. Y lo que hoy vamos a hacer, ya que no disponemos, no dispusimos en su momento de cámaras para filmar el recital, va a ser precisamente de ofrecer, gracias a Radio Nacional, que nos ha prestado la grabación, ofrecer un fragmento de estas nuevas canciones que Louis Jack cantó en directo hace muy pocos días en el Teatro Palace de París. ¡Venimos del nord, venimos del sud, de terra en dins, de mar enllà! ¡Venimos del nord, venimos del sud, de terra en dins, de mar enllà! ¡Venimos del nord, venimos del sud, de terra en dins, de mar enllà! ¡Venimos del nord, de mar en dins, de mar en dins, de mar en dins, de mar en dins, de mar en dins! ¡Saran inútils, les cadenes d'un poder sempre esclavitzan, ¡quant és la vida mateixa que ens obliga a cada pas! Y volem ser por caminar, y caminemos por poder ser, que caminemos por poder ser, y volem ser por caminar.